Es necesario ya que el comercio en la isla de la juventud cambie y reaccione, demandó la ministra a las principales autoridades del sector en un intercambio que abrió su visita al municipio especial. Destacó que la isla cuenta con todas las condiciones para hacer el mejor comercio, pero debe lograrse aquí y de manera urgente la implementación de todas las normas y resoluciones aprobadas en el país que tributan a la transformación del sector. Oportunidades que chequeó en recorrido por distintas instalaciones, primero en la empresa mayorista donde evalúa el movimiento de activos en almacenes. Se interesó porque los artículos existentes tengan su presencia en la red minorista y que todas las materias primas puedan ser aprovechadas, ya sea en venta directa a la población o a través del encadenamiento con otras empresas o actores económicos. En su visita al MAI La Isla, en el que abrió hoy un departamento de venta a plazos, Belsi Díaz contató que las ofertas no son atractivas para los pineros y que faltan iniciativas en el colectivo para ofrecer servicios de mayor calidad y aceptación. Otro punto de encuentro fue en la bodega El Jigüe de la comunidad El Tronco, insertada dentro del proceso del perfeccionamiento del comercio, donde la ministra dialogó con algunos consumidores e insistió en las alternativas que tienen hoy unidades como esta para diversificar sus servicios. Ese señor que está ahí vino de dos kilómetros y son las 12 días y tiene que virar dos kilómetros a pie. Pero suponiendo que ese señor llegue aquí y tú tuvieras ahí un servicio de jugo, una limonada fría, un jugo de mango, un jugo de tamarindo, una bola de plátano, una croqueta, a lo mejor hasta almuerzo aquí. Hemos hablado de los mensajeros, no lo implementamos. No tengo personal del empleo a un trabajador de la comunidad. Dígale, usted es el mensajero y va a cinco núcleos y cuando sea mensajero de cinco núcleos, esa persona tiene un ingreso. Ya en la de Mahagua, de conjunto con autoridades del gobierno y el sector del comercio en el territorio, Bessi Díaz llegó hasta el centro de elaboración, el cual hoy no oferta casi nada. Al restaurante El Hanoi, que aspira al perfeccionamiento, pero que antes debe experimentar un cambio de mentalidad en sus trabajadores y al mercadito ideal, que mucho más pudiera ser por incrementar y diversificar sus ofertas, con lo cual podría generar más ingresos para su propio desarrollo y eficiencia. En medio de la compleja situación económica que vive hoy Cuba, lo que más podría atentar contra el desarrollo social, en este caso del comercio en la isla, es la manifestación de desidia, falta de interés y preparación, el desconocimiento de la política del país para la transformación de la actividad y que hoy proliferen nuestras unidades. Nosotros estamos totalmente insatisfechos. Creemos que todavía hay lentitud, hay mucho, digamos, apadrinamiento de las empresas, en este caso aquí en la isla de la empresa municipal, y cuesta trabajo delegar la autonomía a las unidades minoristas y de lograr que a partir de esa autonomía, por cada uno de esos espacios, que estaríamos haciendo valer lo que el presidente siempre nos indica, que es arrancarle un pedacito al problema, es que esa unidad con esa autonomía, con esa posibilidad, partiendo de un principio que teníamos que era preparar a las personas para poder asumir eso, o sea, no era hacerlo por hacerlo, que esa persona preparada, como refiere la administradora que ya pasó el curso, que ella aprobó, si ella está preparada y capacitada, ella fuera capaz de aplicar la resolución. Entonces se nos siguen quedando las resoluciones en un estado de deseo y no logramos que las resoluciones surtan el impacto. Taimi Barzaga y María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.